Esto Esa es la función Esto hay que mirarlo Definida de 1 hasta E en R F de X Igual a X cuadrado menos 8 logaritmo neperiano de X Donde logaritmo neperiano de X Vale, hay los intervalos de crecimiento y decrecimiento Este igual que la de antes Te acotan el dominio, te lo cortan O sea, que solo hay que estudiar la de 1 a E Ya está Juego la derivada Voy a ver si hay algún punto de D por medio Este igual que el antepenúltimo La igual a 0 Paso esto para acá Me queda 2 El X pasa multiplicando 2X cuadrado igual a 8 X cuadrado igual a 4 Y aquí tiene dos soluciones Más 2 y menos 2 Igual que el de antes, ¿no? Igual, clavado, clavado Clavado Porque el menos 2 no vale para nada Porque no entran en intervalos Entonces yo tengo que estudiar la función Entre 1 y E Y un punto que me puede fastidiar Es el 2 Porque está ahí en medio Entonces yo hago el 1,5 Y del 2 al E Que es 2,71 Que coge, yo que sé El 2,3 Por poner algo Y lo sustituyo en la derivada Lo tengo que hacer F' De 1,5 Que sería 2 por 1,5 Menos 8 partido de 1,5 Negativo Decreciente 2 por 2,3 Menos 8 partido de 2,3 Positivo Creciente Y hay que hacer lo mismo que antes O sea, ve cuál es el máximo Porque el mínimo ya sé cuál es O sea, habrá que hacer X cuadrado Aquí lo que voy a hacer es la función No, no tiene máximo Y ahora ya Tenemos que ver Si alguno de los dos puntos De los extremos Un máximo O un mínimo Si es decir aquí un máximo Pues sería esto un mínimo Y eso que estáis hablando No estoy concentrado Si, no Pero luego yo quiero veros practicar Y quiero veros hacerlo solo Quiero veros hacerlo solo A ver cuando voy a hacerlo solo Pero en cada vez A ver cómo explico esto Yo le he dado una oportunidad a mis profesores Es que Es que No sé Yo Yo aprendí Yo no tengo ningún proceso así Muy malo Muy malo Muy malo Tenía algunos menos buenos Pero yo que sé Paco Medina Era de matemática Era un monstruo Es un monstruo Es un monstruo Miguel Ángel es un monstruo Julio Pérez Que lo tenía Era un monstruo Yo tuve mucha suerte La de Inglés Era una máquina La de Julio Pérez Yo que sé O tuve yo mucha suerte O ahora los recuerdo mejor Que cuando los tenía No, no Yo cuando los tenía Para mí era Entonces El máximo sería Este, ¿no? Porque aquí vale 1 Y aquí vale menos 0,61 Este es más grande que este Sería una cosa así Igual que antes No Ahora, ahora bien Y el mínimo sería Si se puede Hay una manera de Pasar A ver si es máximo o mínimo La segunda derivada Pero Y luego la concavide Y la convencida Que está chupado No me digáis borro Pero a mí lo que he hecho de menos Es que os pongan Esboza la función Por lo menos La segunda derivada Sería la derivada De esto Sería 2 A ver si pilláis esto Más 8 partido X cuadrado ¿Lo pilláis o no? La derivada de 2X es 2 Y la derivada de Menos 8X Más 8 partido X cuadrado No puedo Porque Oso un número Y la derivada De 1 partido X Menos 1 partido X cuadrado Con lo que Lo tenéis que saber En memoria ¿Cómo? No Otra vez Lo tengo que hacer Por la división La derivada del numerador Es 0 Por el denominador Sin derivar Menos El numerador Sin derivar Por la derivada De denominador Que es 1 Partido X cuadrado Fíjate tú Queda Menos 8 Partido X cuadrado Ya está Hacerla como O sea que sería 2 más 8X Partido X cuadrado Pero esto me parece A mi raro A ver como Reservo eso El 2 Lo paso Me queda Menos 2X cuadrado Menos 2X cuadrado Ah es que aquí No hay que estudiar nada Bueno No había terminado Porque no me da cuenta Me queda X cuadrado Igual a menos 4 Esto es imposible Fijaros que Al sexto positivo Es siempre ¿Cómo es? Siempre positiva Y siempre conca ¿Cómo se llama?